¿Es un teléfono? ¿Es un fotógrafo? No, no es un teléfono, sino estoy mostrando como diluyo el telgopor en la nafta y así hago una solución acá se puede ver como se diluye el telgopor y reciclo no, nada que ver nada que ver y esto lo utilizo para por ejemplo pintar para pintar esto y es una manera de con muy poca plata mantener las cosas ya que aplicar esta solución no te conviene no lo firmo para que todo el mundo que tenga ganas lo haga y para que no esto prefiero que la gente lo aprenda a hacer y aprenda a mantener los muebles de su jardín diluyendo el telgopor en nafta y así plastificamos y mantenemos y mantenemos mejor la madera y lo estoy haciendo ahora porque vienen las etapas de la lluvia acá junto con con la mami con la mami estamos trabajando con la atentatura con la atentatura ahora esto mis queridos youtubers mis queridos youtubers ven como el taller de proyectos Olaf está siempre atento a todo así que así así continuaremos pintando absolutamente todo les quería mostrar todavía por ejemplo una escalera que compré que compré y como quedó ya seco fíjense así está la madera nueva y así queda la terminación y esto es mucho mejor que bueno mis queridos youtubers será hasta el próximo vídeo este con proyectos Olaf chaucito suscríbanse hagan like hagan todo lo posible para que la página llegue a las 120.000 visitas y un millón de suscriptores este muchas gracias hasta luego lees clima también tiene que mirar aquí si quieres la explicación también se